¡Suscríbete al canal! ¡Sentinelas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soldados, arriba! ...ellos. Industria Strask. ¿Qué van a hacer con eso? Haremos más placentero el viaje. Sus hombres no son militares. Estos hombres irán a casa. Bueno, coronel. La cuestión mayor es... Ya lo tenía. Ya sé. ¡No queremos dejar a estos muchachos en este infierno de país! ¡Fueron hacia la pista, señor! Privada. Prohibido el paso. ¿Le puedo ayudar? Sí. ¿Qué pasó con la escuela? Hank McCoy ahora cuidó la casa. ¿Tú eres profesor? No hay ningún profesor aquí. ¡Qué fuerte eres para estar tan flaco! Dije que la escuela está cerrada. Tienes que irte. No, hasta que vea algo. Solo que aún no lo sabes. ¡Profesor! Por favor, no me digas así. ¿Lo conoces? Sí, me parece... Creí que Eric... Por eso me extraña mucho que no hayas visto el letrero de afuera. Es... Me enviaron a buscarte. Pues... Fuiste tú. ¿Qué? Lo harás en 50 años. Sí. Yo te envié del futuro. Sí. No inventes. Ya te lo dije. ¿De la CIA? No. ¿Me estás vigilando? Te conozco, Charles. Todas esas voces ahí dentro y hasta los 12 años te diste cuenta. No, aún no, pero... Horás. Necesito tu ayuda. ¿Es decir que tomaron los poderes de Raven y luego qué? Los... Al principio, los sentinelas solo atacaban mutantes. Luego empezaron a identificarnos. Fue una masacre. Humanos. Mutantes. Y todo empieza con ella. Digamos por un instante que... Ahora su corazón y su alma le pertenecen. ¿Sabes en dónde está? Sí. La espalda a alguien que perdió el camino. Especialmente si la amo. Un tipo alto y agresivo de cabello peculiar. Te buscamos a... Lárgate. Escúchame, idiota. Dejame que yo, ¿entiendes? Te dije que no había ningún profesor. Te dije que no había ningún profesor. Dio todo. A Eric. A Raven. La guerra de Vietnam me empeoró. La guerra de Vietnam me empeoró. Quise ayudar a hacer algo, así que diseñó un suelo a mantenerme en equilibrio. Pero... Pero él toma demasiado suelo, pero... No es suficiente. ¿De miedo? Siempre supe que no podía ser el único en el mundo. Tienes hambre y estás sola. Toma todo lo que quieras. Hay mucha comida. Es una promesa. Tonterías del futuro, si no por ella. De acuerdo. ¿De qué cambie? Espléndido. La celda donde lo tienen se construyó en la Segunda Guerra Mundial. Los Bajo Tierra, en el edificio más vigilado del planeta. Asesinó a... ¿Qué más podría explicar el que la avala recursos para entrar? Ni para salir. Solo entraría donde fuera. Solo que no sé cómo lo encontraremos. ¿Qué es Internet? Creí que estaba preparándose para su viaje. Los nombres a la reunión de París. ¿Te importaría imprimir mi itinerario? Joder. Aquí, aquí, aquí. Aquí adelante. Para. ¿Ahora qué hizo? Les daré un cheque por lo que haya robado. 4, 7, 470 dólares. ¿Y cuánto puestas tú? Rechaz. 5, 525. ¿Y tu hermano? Tranquilo, Peter. No somos policías. Lo sé. Si lo fuera, no con un FBI. No, no son policías. ¿Qué es eso de jóvenes talentos? Cuando lo conocí, no era tan... adolescente. Adolescente. De todos modos, nadie va a creer lo que digan. Ver de máxima seguridad y sacar a una persona. ¿Fuga de prisión? ¿Y qué hay para mí? Tú, niño cleptómano, podrás entrar al... Somos de los tuyos. 143 y es el edificio de oficinas más grande del mundo. Con más de 20 y mucho de donde elegir. El edificio se construyó durante la fe. Siguiente cuadrante. Gracias, compañero. Tres charolas. Cuidado con el que está. Esta batalla de meses presenció muchos de los enfrentamientos más violentos de las... ¿De guardias dispararán contra nosotros? Lo sé. Es lo que... ¡No se muevan! Lo que hiciste debió ser grave, ¿no? Dime qué hiciste. Solo me culpo por... ¡Tomas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Hay una situación de código rosa! ¡Unes especiales E, B, F, C, I, A, E... Bueno, tal vez... ¿Dicen que controlas el metal? ¿Quién es? Lo siento, ¿no? Soy muy bueno para la violencia. Igual me duele. Pues créeme. No estaría aquí si no fuera necesario. A entrar a tu cabeza a controlarte. Dame tu palabra. ¿Charles? ¡No se muevan! ¡Manos! ¡No! ¡No se muevan! Peter, muchas, muchas gracias Se firmará tratado de... ¿Por mí? ¿Sí? ¿Y Peter? Conduce lento Dejaste Tú y Charles Del fútbol ¿Cómo el poder es para caminar? Sacrifiqué mis poderes para... Sécate los ojos No justifica lo que hiciste ¿Tendrás una pelea? Escupe todo ¡Tú me abandonaste! ¡Guancy! Hermanos y hermanas, muchachos ¡Eric! ¿Dónde estaba Charles? ¡De mi amazón! ¡Eric! Con que siempre fuiste Hace tantos años Intentando vencerte, amigo ¿Y tú? ¿Recogerás lo que tiraste? ¿Tú me vas a ir? ¿Y tú 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 me vas a ir? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú me vas a ir? ¿Y tú me vas a ir? ¿Y tú? ¿Y tú me vas a ir? ¿Y tú me vas a ir? ¿Ya? ¿Voy? ¿Nina? ¿Muestra? ¿Esa baby? ¿No crees que soy bonita así? ¿Quieres jugar? ¿Han pasado? No he bebido desde hace 10 años Me detuvieron antes de que pudiera ¿Por qué intentaste salvarlo? ¿Por qué? Usarían el ADN de Raven para hacerlo ¿Cuándo estaba? Fuerte Estaba Nosotros Deberías estar orgulloso de ella Hasta ambos crecieron juntos No iba a ser una niña por siempre Por eso se fue Raven decidió Ahora sabemos a dónde nos llevas Vamos primero No si cambiamos la historia mañana Hace tiempo Te co- Diplomáticos de todo el mundo es en Vietnam Ahí está el ministro de relaciones exteriores de Vietnam Es suficiente tiempo Victoria en esta guerra Ahora sé que todos tienen manos que estrechar Que hará inútiles sus arsenales Someterá a sus ejércitos Y dejará su nueva para esta guerra Los llamo Sentinelas Aeronáuticas de un Jet Harrier Equipados con armas que de todo eso lo tiene un Lockheed o un Boeing No Lo que hace tan espeso 200 metros No dispara A menos que identifique al objetivo Le aseguro Que no sé de qué está hablando Raven? Raven? Que volvería a verte Recuerdo que hace mucho tiempo te hice una promesa Eric? Eric? Jamás estaremos seguros Eric? 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 Algo pasa Está volviendo Algo pasa Está volviendo Terminará lo que empezamos Wolverine ¡La niña! Eric ¿Pero qué pasó? Conozco ¿Qué? ¿Esa cosa qué es? Wow, wow Espera Wow Te drogaron ¡No! Esta herida de gravedad Esta herida de gravedad Profesor ¿Qué te pasó? Mr. Reagan Se fue ¿Qué? Tenemos que salir de aquí Ayer La cumbre de paz de París fue Juntan De dónde salieron Regresarán Y lo más importante Son aliados ¿Qué estamos enfrentando aquí? Extraoficial Esta mujer Es colega muy cercana de Lenshore Estaban juntos en Cuba En esa cosa No sabemos qué es eso, señor De hecho, no sabemos qué es Tiene el poder de controlar el metal Que ha estado en el servicio secreto O en el señor presidente ¿Podría entrar ¿Alguna defensa? Estaba esperando que me preguntara eso Parecen a nosotros Mis sentinelas detectan la diferencia Tengo ocho prot... La desgracia rechazaron mi propuesta Creo que al final costará un poco Para continuar mi investigación, claro Me da igual con quien se acueste ¿Qué tal? Me trae un nez como así ¿Puedo? Sí La tiene No, no, no Interroge los señores Para recueñar nuestras informaciones Y ellos han sido encontrados en las luces Los echaros han sido encontrados en la luz En los eventos de hoy Te juro que es El tiempo que no estábamos tan cerca Te extrañé Hablo de que recibió un mensaje del futuro No digas mentira Linará a los mutantes Solo hice lo que creí necesario Para asegurar Y ya no importa, Raven Tienen tu ADN Había sangre tú Están creando un arma Y ahora tienen lo que necesitan He visto a muchos amigos caer, Eric ¿Pero qué pasó contigo? ¿Pero qué pasó contigo? ¿O eres Mystique? Nunca lo fue para ti Adiós Lo sé Tranquilo Por favor, ayúdame No piensas eso Todo vuelve Y ella sigue afuera ¿O eres? Charles ¿Puedes llevarme a mi estudio, por favor? Venga Quizás sean la clave de la mutación misma Necesito más Líquido cefalorraquidio Imagina Ama por años Décadas hacia el futuro Vistarse ¿Y cuántos hijos y hermanos traemos a casa en bolsas herméticas? Toda la historia de la humanidad Había existido una... En realidad odia a los mutantes, ¿no, doctor? No, al contrario En... Enemigo común Una lucha común Contra el magma era De genuina Y duradera paz Es que buscamos estudiantes Una vida completa Rápido Iré a revisar el generador Es inútil Mi mente... Sé que puedes No funciona Y se despedazó Por liberar a Eric Todo este asunto ha sido una estúpida equivocación Lo siento, lo... De hecho, debiste haber sido tú Pero yo era el único que podía so... De hecho Mucho tiempo en el futuro Me mostraste quién era Me mostraste lo que podía ser Y no sé Entra En mi mente Hola, Logan Hola Pobre hombre No me veas a mí ¿Sabes si encontró a mí? Charles Tendría razón La humanidad No implica que se pierda para siempre Abro mi mente Y es completamente Escucho Lucha Y por atemorizante Que el tallo Te volverá más poderoso Sin quebrarnos Y eso surge ¿Y eso surge? ¿Y eso surge? Ha perdido Necesitan más tiempo Yo tuve Necesitan más tiempo Una vez tomó el tuyo Rogue Perdón, Bobby El exterior Está en cerebro ¿Vían eso? ¿Por qué no fueron tras ella? Se intentó Había demasiada vigilancia Kitty Conseguiremos ayuda Raven Ya para Deja de Necesito Que vengas a casa Iguales a él También los asesinaré Son palabras de Eric Buena Justa Con mucha compasión Que tenga Charles Sienta en su cabeza No está Regreso Un ciclo constante De asesinatos Nosotros Solo tienes Que venir a Casa Muy claro Lo que debo hacer Charles Si me traicionas Te detendré Descansa Aunque acciones armadas Venían produciéndose Desde el 1 de noviembre Esas cosas causan cáncer He hecho pruebas de toxicología Sí Debo irme En el futuro Descuida Gracias Oye niño Yo Supongo Espera Sí Alguien tenía que cuidar A Charles Ya no soy la persona Que espera Sí Sí ¿Cómo? ¿Así? Sí Si algo Me enoja Generalmente Siendo así ¿Sabes lo que dicen De nosotros? ¿Qué dices tú? Que eres muy hermosa ¿Cómo te ves Necesitas Necesitas descansar Hank Un mutante En plenitud ¿Qué dices tú? Roque Despierta Despierta Soy yo Viene conmigo Te sacaremos de aquí Bobby Salgan de ahí Ya Bobby 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 focalizó At Gom 剪 C Vas Y Viene Cl Sol Lo siento, Charles. Lo lamento, Kitty. Hola, Logan. Rock. Cortó el vínculo. Desprogramé el sistema que diseñé. Miren lo que encontré. Mañana, en frente de la... Su asesor especial para combatir el asunto de los mutantes. La Casa Blanca... He viajado para nada. Y hay más malas noticias. Vienen las del futuro. La corriente siempre se autocorrige. No importa lo que ha... Tal vez debe asesinar a Trask. No implica que se pierde para siempre. No puedo creer que ella sea así. ¿Estás bien? Casi listo. En mi mente y viste cosas malas, pero... También usa tu poder para unirnos. Guíanos. ¿Vin? No olvides esos nombres. Haré lo mejor que pueda. No se encontraron. No se encontraron. Por aquí, señor. Por favor. Exclusivo. ¿A ti qué te pasó? Sé que va a estar aquí. Caballeros, el presidente de los Estados Unidos. Estimados compatriotas. Nos hemos preparado para esta amenaza. El mundo jamás volverá a ser el mismo. No, no creo. La encontré. De... No lo hice. ...unidad para definir lo que somos. ¡No! 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 Ya lo dijo Quería demostrar algo Ahora todos saben que no podemos protegerlo ¡Suscríbete! ¡Detrás de mí! ¿Qué? Cumple con tu objetivo ¿Dónde estás? No, Santo Cruz, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hachemos juntos en una fraternidad de nuestra especie. Esperar ese valioso tiempo. ¡Mátame! Está bien, pero no toques a los demás. El futuro de nuestra especie comienza ahora. ¡Mátame! ¡Mátame! Eras más certera. ¡Ya lo somos! ¿Estás ciego o qué? No. Y mira lo que hemos logrado. Tengo fe. Si dejas que me atrapen, me asesinarán. Lo sabes. Hasta pronto, Eric. Es que deberías dejarlos ir. Sí. ¿Qué hay de... 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 No? No. 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 Pueden almorzar. Buen trabajo. Gracias. Buen trabajo. Jun. 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 Y... Pues, ¿en dónde más? Cambien. Qué gusto verte, Scott Profesor Logan Tim, creo que sí ¿Hace que dar? Sí, historia 1973 Qué gusto encontrar Tú y yo tenemos que ponernos última memoria Bajas En ambos lados Enfrentando a un enemigo Al que no podemos derrotar Destruirnos como tantas especies Antes que la nuestra Cambiar nuestro destino Descubrirnos como tantas especies Desde que la nuestra Escribimos Toma 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 ¡Sentinelas! 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 Con pocos mutantes. ¡Sentinelas! 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 ¿Qué le pasó a Ramón? Y por Adiós. Fuera. Desde el 9 de septiembre de 1973. Hoy, la decimooctava brin... Estamos evaluando el presupuesto antes. como los describe ya viven entre nosotros entonces reales los rusos los chinos estamos hablando de una de cero nuestros amigos de la cia es una disertación es que su primo mutante el homo sapiens o sea nosotros su pariente menos evolucionado bueno señores cuando enviaron a nuestros soldados a vietnam sin las armas que habrá una guerra en un país al otro lado del mundo esta vez la será muy tarde y ustedes sabrán pero su programa sentinela no es una zona de cuarentena a un lado soldado soldados arriba industria strask qué van a hacer con eso haremos más placentero el viaje sus hombres no son militares estos hombres irán a casa bueno coronel la cuestión mayor es ya lo tenía ya sé no queremos dejar a estos muchachos en este infierno de país fueron hacia la pista señor privada prohibido el paso le puedo ayudar sí qué pasó con la escuela hank mccoy ahora cuidó la casa tú eres profesor no hay ningún profesor aquí que fuerte eres para estar tan flaco dije que la escuela está cerrada tienes que irte no hasta que vea sólo que aún no lo sabes profesor por favor no me digas así que lo conoces sí me parece creí que eric por eso me extraña mucho que no hayas visto el letrero de afuera es me enviaron a buscarte fuiste tú qué lo harás en 50 años yo te envié del futuro sí no inventes ya te lo dije de la silla no me estás vigilando te conozco chavos todas esas voces ahí dentro y hasta los 12 años te diste cuenta no, no pero no, no pero coraz necesito tu ayuda es decir que tomaron los poderes de raven y luego qué los principios los sentinela solo atacaban mutantes luego empezaron a identificarnos fue una masacre humanos mutantes y todo empieza con ella digamos por un instante que ahora su corazón y su alma le pertenece ¿sabes en dónde está? sí la espalda a alguien que perdió el camino especialmente si la amo un tipo alto y agresivo de cabello peculiar tenemos gamosas lárgate escúchame idiota y ajeno que yo, ¿entiendes? te dije que no había ningún profesor dio todo y arregló la guerra de Vietnam me empeoró re... quise ayudar a hacer algo así que diseñó un sueño a mantenerme en equilibrio pero el tomo de más suero pero no es suficiente ¿tienes? 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 siempre supe que no podías ser el único del mundo tienes hambre y estás sola toma todo lo que quieras hay mucha comida es una promesa tonterías de los que no se lo creen ¿de acuerdo? ¿de qué caben? espléndido la celda donde lo tienen se construyó una segunda guerra mundial los bajo tierra en el edificio más vigilado del planeta asesinó ¿qué más podría explicar el que la bala de los recursos para entrar? ¿ni para salir? solo entraría donde fuera solo que no sé cómo lo encontraremos ¿qué es internet? creí que estaba preparándose para su viaje que estaba¿ ¿que es eso? ¿que es verdad? ¿que es el confirming? ¿Te importaría imprimir mi itinerario? ¿O diría que te quedaste aquí? ¿Aquí adelante? ¿Ahora qué hizo? ¿Le daré un cheque por lo que haya robado? ¿Y tu hermano? Tranquilo, Peter, no somos policías Lo sé, si lo fueran, no con un FBI No, no son policías ¿Qué es eso de jóvenes talentos? Cuando lo conocí, no era tan... Adolescente Adolescente De todos modos, nadie va a creer lo que diga Jugar de máxima seguridad Y salvar a una persona ¿Fuga de prisión? ¿Y qué hay para mí? Tú, niño cleptómano, podrás entrar a... Somos de los tuyos 143 y es el edificio de oficinas más grande del mundo Con más de mucho de dónde elegir El edificio se construyó durante la segregación Siguiente cuadrante Gracias, compañero Estamos recibiendo señores Cuidado con el cristal Esta batalla de meses Presenció muchos de los enfrentamientos más violentos de las... Te guardias dispararán contra nosotros Lo sé ¡No se muevan! Lo que hiciste debió ser grave, ¿no? Dime qué hiciste Solo me culpo por... ¡Tomas, caballeros, niños y niñas! Hay una situación de código rosa En especiales C, B, F, C, I, A, eh... Bueno, tal vez... Dicen que controlas el metal ¿Quién es? Lo siento, ¿no? Soy muy bueno para la violencia Igual me duele Pues créeme No estaré aquí si no fuera necesario A entrar a tu cabeza a controlarte Dame tu palabra ¿Charles? ¡No se muevan! ¡Manos! ¡No! ¡No! a treasure and then be enough time to do the things you wanna do once you you're the one I want to go through time with Peter, muchas, muchas gracias se firmará tratado de por mi, si, y Peter conduce lento dejaste tu y Charles del fut como el poder es para caminar sacrifiqué mis poderes para, sécate los ojos no justifica lo que hiciste tendrás una pelea escupe todo tu me abandonaste hermanos y hermanas votados Eric ¿dónde estaba Charles? debíamos sol Eric con que siempre fuiste pasé tantos años intentando vencerte amigo recogerás lo que tiraste no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿No crees que soy bonita así? ¿Quieres jugar? Han pasado... No he bebido desde hace diez años. Me detuvieron antes de que pudiera. ¿Por qué intentaste salvarlo? Porque... Usarían el ADN de Raven para hacerlo. ¿Cuándo estaba? Fuerte. Estaba... Nosotros. Deberías estar orgulloso de ella. Hasta ambos crecieron juntos. No iba a ser una niña por siempre. Por eso se fue. Raven decidió. Ahora sabemos a dónde nos llevas. Vamos primero. No, si cambiamos la historia mañana. Hace tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Diplomáticos de todo el mundo en Vietnam. Ahí está el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam. Es suficiente tiempo. Victoria en esta guerra. Ahora, sé que todos tienen manos que estrechar. Que hará inútiles sus arsenales. Someterá sus ejércitos. Y dejará su nueva para esta guerra. Los llamo... Sentinelas. Aeronáuticas de un Jet Harrier. Equipados con armas que de todo eso lo tiene un Lockheed o un Boeing. No. Lo que hace tan espeso... 200 metros. No dispara. A menos que identifique al objetivo. Se equivocan. ¿Qué? 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 Le aseguro... Sí, ¿qué? Que no sé de qué está hablando. ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¿Raven? ¿Raven? ¿Qué? ¿Volvería a verte? Recuerdo que hace mucho tiempo te hice una promesa. ¿Eric? ¿Eric? Jamás estaremos seguros. Erick. Algo pasa. Se está volviendo. ¿Qué? 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 ¿Éste cosa qué es? Wow, wow, espera, wow Te drogaron Esta herida de gravedad Profesor, ¿qué te pasó con Mr. Reagan? Se fue ¿Qué? Tenemos que salir de aquí Ayer, la cumbre de paz de París fue ¿Qué estamos enfrentando aquí? Extraoficial Esta mujer es colega muy cercana de Lenshaw Estaban juntos en Cuba No sabemos qué es eso, señor De hecho, no sabemos qué es Tiene el poder de controlar el metal Que ha estado en el servicio secreto O en el señor presidente ¿Podría entrar alguna defensa? Estaba esperando que me preguntara eso Parecen a nosotros Mis sentinelas detectan la diferencia Tengo ocho prote... Las gracias rechazaron mi propuesta Creo que al final costará un poco Para continuar mi investigación, claro Me da igual con quien se acueste ¿Qué es lo que se acueste? ¿Qué es lo que se acueste? ¿Eres un nez como así? ¿Puede? ¿Puede? La tiene No, no, no Haciendo un arma de innecesario Para asegurar Ella no importa, Raven Tienen tu ADN Había sangre tuya Están creando un arma Y ahora tienen lo que necesitan He visto a muchos amigos caer, Eric ¿Pero qué pasó contigo? ¿O eres mi TIC? Nunca lo fue para ti. Adiós, señor. Lo sé. Por favor, ayúdame. No piensas eso. Todo vuelve. Y ella sigue afuera. Poderes. Charles. ¿Puedes llevarme a mi estudio, por favor? Ven, va. Quizás sean la clave de la mutación misma. Necesito más. Líquido cefalorraquidio. Imagina. Ama por años. Décadas hacia el futuro. Ahí está, sí. ¿Y cuántos hijos y hermanos traemos a casa en bolsas herméticas? Toda la historia de la humanidad. Había existido una... En realidad odia a los mutantes, ¿no, doctor? No, al contrario. En... Enemigo común. Una lucha común. Contra el mágico. Era de genuina y duradera paz. Es que buscamos estudiantes. Una vida completa. Rápido. Iré a revisar el generador. Es inútil. Mi mente... Sé que puedes. No funciona. Y se despedazó. Liberar a Eric. Todo este asunto ha sido una estúpida equivocación. Lo siento, Loro. De hecho, debiste haber sido tú. Pero yo era el único que podía soportar. De hecho, mucho tiempo en el futuro, me mostraste quién era, me mostraste lo que podía ser. Y no sé. Entra en mi mente. Pobre hombre, no me veas a mí. ¿Sabes si encontró a ver? Charles, tenía razón. La humanidad no será esto. No implica que se pierda para siempre. Abro mi mente y es completo. Escucho. Escucho. Y por atemorizante que el tallo te volverá más poderoso sin quebrarnos. Y eso surge. Empiezo. No, no, no. No, no, no. Se intentó. Había demasiada vigilancia. Kitty, conseguiremos ayuda. Raven, ya para. Deja de... Necesito que vengas a casa. Iguales a él. También los asesinaré. Son palabras de Eric. Buena, justa, con mucha compasión. Que tenga Charles, entre en su cabeza. No está. Regreso. Un ciclo constante de asesinatos. Nosotros... Solo tienes que venir a casa. Voy claro lo que debo hacer, Charles. Si me traicionas, te detendré. Descansa. Aunque acciones armadas venían produciéndose desde el 1 de noviembre de 2019... Esas cosas causan cáncer. He hecho pruebas de toxicología en... Sí... Decirme... En el futuro... Descuida. Gracias. Oye, niño. Respuesta, señor. Ahora... Te estoy llamando al puente. ...de Defensa Alert. E incluso pidió la ayuda del reconocido científico... Ya que es un asunto de suma importancia. No solo para los Estados Unidos... Yo... Supongo... Espera. Sí, alguien tenía que cuidar a Charles. Ya no soy la persona que espera. Sí, ¿cómo? ¿Ah, sí? Sí, sí, algo... Me enoja. Generalmente me... Siendo así... ¿Sabes lo que dicen de nosotros? ¿Qué dices tú? Ah, que eres muy hermosa. ¿Cómo te ves a...? Necesitas... Necesitas descansar. Hank. Un mutante... En plenitud. ¿Qué es lo que dicen de nosotros? 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 Soy yo Viene conmigo Te sacaremos de aquí Bobby Sálganme de ahí ¡Ya! ¡Bobby! 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 ¡No! ¡Bobby! 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 Lo lamento, Kitty Hola, Logan Rob Cortó el vínculo Programé el sistema que diseñé Miren lo que encontré Mañana en frente de la... Su asesor especial para combatir el asunto de los mutantes La Casa Blanca He viajado para nada Y hay más malas noticias Vienen las del futuro La corriente siempre se autocorrige No importa lo que hagan Tal vez debe asesinar a Trask No implica que se pierde para siempre No puedo creer que ella sea así ¿Estás bien? Casi listo Sé mi mente y viste cosas malas, pero... También... Usa tu poder para unirnos Guíanos Pin No olvides esos nombres Haré lo mejor que pueda Nos encontraron Un equipo histórico junto con otros equipos de noticias de al menos 50 países Ellos vienen conmigo Adelante Gracias Por aquí, señor Por favor Explosivo ¿A ti qué te pasó? Sé que va a estar aquí El presidente de los Estados Unidos Estimados compatriotas Nos hemos preparado para esta amenaza El mundo jamás volverá a ser el mismo No, no creo La encontré De... No lo hice La unidad para definir lo que somos ¡No! ¡No! ¡Storm! ¡Entren! ¡Entren! Ya lo dijo. ¿Quería demostrar algo? ¡Ahora todos saben que no podemos protegerlo! ¡No! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Detrás de ti! ¡Ahhh! ¡Ven tu! ¡Ahhh! 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 ¡Cumple con tu objetivo! ¡Ahhh! ¡No pasas! ¡Ahhh! 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 ¡Nosan como es no! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! Más para destruirnos ¿Por qué? Somos diferentes La humanidad siempre la de Somos el futuro No es de mí A lugar de eso les doy una muestra De la devastación que mi raza puede desatar Que esta sea una advertencia No más sufrimiento Hachemos juntos en una fraternidad de nuestra especie Esperar ese valioso tiempo Mátame, está bien Pero no toques a los demás El futuro de nuestra especie Comienza ahora Eras más certera Hoy Ya lo somos ¿Estás ciego o qué? No Todo mismo Y mira lo que hemos logrado Tengo fe ¿Estás ciego o qué? El futuro de nuestra especie Si dejas que me atrapen, me asesinarán. ¿Lo sabes? Hasta pronto, Eric. ¿Sabes que deberías dejarlos ir? Sí. ¿Qué hay de lo que... No, 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 no. No, 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 no.